Bueno, mire, alrededor de las doce horas, doce y media, iniciamos a recibir llamadas de varias inundaciones dentro del perímetro urbano del municipio de Facatatigán. Tuve inundaciones graves en la calle 13, que es la que ustedes ven, la que sus habitantes, se puede decir, no en la gran mayoría, pero en gran parte perdieron muchos enseres, muchos, muchos. Los colchones, las coillas, hasta el mismo mercado lo perdieron. Aparte de esto, tuvimos inundaciones en el barrio Red Balón, en la bajada del Red Balón o Chapinero, donde también hubieron ahí empresas, unas panificadoras donde perdieron todo, todo su producido y toda la materia prima. Incendio de María Angélica, me duchó. Imaginen el municipio casi en un 70% inundado. Las calles, las avenidas principales, todo estaba colapsado. Por eso en algunos lados nos decían, es que no han llegado, porque es que eran cosas más urgentes. No quiere decir que uno sea más importante que otro, bueno, porque para mí todos son iguales, pero había situaciones en el Red Balón, por ejemplo, que el agua ya iba a 2 metros con 50 casi. Ahí tocó ayudar a acá las personas, subirlas, mover para un lado y otro las cosas. Gracias a Dios, y hoy tengo que felicitar a todos los facatadioños. ¿Por qué no se quedó? Uno, aparte de los afectados que no ayudaran, me quedé después contento y sorprendido de mirar en la calle, en la carrera cuarta, con calle quinta, como un par de señoras recogiendo y limpiando las alcantarillas para que drenaran y no se inundaran las demás casas ni los locales. Señoras que vieron casi desde la sexta hasta la calle cuarta. Todo ese sector estaban ellas colaborándonos, limpiando las alcantarillas. Aquí en la 13 hubo gente que ayudó a limpiar las alcantarillas, levantaban los sumideros. Esto es lo que hay que destacar. Mire, yo sé que son pérdidas, y son pérdidas graves, pero ante todo, mire la solidaridad que tuvimos. Todos nos unimos, los vecinos de las casas cerquitas colaboraron mucho. Si no hubiera sido así, esto ha sido peor. En serio, mire, si no nos unimos así como si unían anoche todos los facatadioños, habíamos tenido más cosas que lamentar hoy. Porque me decían, bueno, los bomberos aquí en la cuadra no llegan. Es que los bomberos en la cuadra y teníamos inundaciones por todos lados. Entonces, aquí es donde tenemos que pensar. Miren, nosotros que llegamos, todos los vecinos de la 13 estaban aquí trabajando. Los de la 12 con cuarta, ahí sí no puede ser, ni siquiera pasé por allí. Pandé los muchachos que pasaran y allá estaban también la gente trabajando, limpiando las alcantarillas. Después llegó el equipo del acueducto también a ayudar a limpiar las alcantarillas. O sea, esto, que no hayan sucedido cosas más graves, se los debemos a todos los facatadioños y al equipo de trabajo que se hizo, con la policía, con la empresa de acueducto, con los bomberos, y los ciudadanos. No, hemos tenido más cosas que lamentar. Mire, no se trata tanto de llegar a la estación de bomberos. Es que usted mismo mire su casa. Y pasemos a los sectores. Yo sé que de pronto hay personas que ven aquí que en la calle 13 tienen todas sus cositas afuera. No todo se les dañó, pero sí se les dañaron algunas cosas. Si usted tiene algo que les pueda ayudar, sobre todo los colchones, los alimentos, no lo haga como si estuviera dando una limonada. Delo de corazón. Delo porque le nace. Si les quiere traer un colchón, ellos se lo van a recibir. Pero que esto sea de corazón, no que sea ni una obligación, ni porque usted lo quiera dar porque, ay, es que a mí me debo porque pobrecito no. El pobrecito no. Déselo porque usted quiere y lo quiere hacer de corazón.